¿Qué pasa muchachada? Soy KeiserMZN y esto es la guía de Caves of Qth parte 1 en la que vamos a explicar paso por paso cómo funcionan los atributos de un personaje en Caves of Qth. Lo primero que tenemos que hacer es una consideración inicial bastante obvia y es que Caves of Qth es un juego de rol, es un RPG. Y como juego de rol los personajes tienen su hoja de personajes con su nivel y con sus atributos. Para saber jugar a Caves of Qth hay que saber qué son y para qué sirven estos atributos. A simple vista podríamos decir que el sistema de atributos de Caves of Qth es muy parecido al sistema de atributos de Dragones y Mamorras o a cualquier otro juego de rol de toda la vida que se suelen llamar juegos de lápiz y papel. Voy a comparar este sistema con dos juegos populares para que os hagáis una idea. El sistema más parecido a este es el de Baldur's Gate, luego tenemos también el modo aventura de Draft Fortress y luego veremos en qué se parecen estos sistemas. De todas formas, últimamente muchos juegos ya integran un sistema RPG dentro de sus mecánicas. Juegos como Assassin's Creed tienen últimamente un componente de rol, aunque parece ser que en la siguiente entrega de la franquicia va a desaparecer. Otros juegos son completamente juegos de rol, aunque no lo parezcan, como por ejemplo los juegos deportivos. Los juegos deportivos, aunque en este caso están bien camuflados, son juegos de rol. Los juegos de fútbol, por ejemplo, presentan jugadores con habilidades y características que van subiendo de nivel y se enfrentan a otros jugadores con otras características. Jugadores literalmente porque los personajes son jugadores de fútbol. Entonces, el juego se basa principalmente en un sistema de tiradas de 20, igual que Baldur's Gate. Por ejemplo, ahora vamos a explicar qué significa esto de las tiradas de 20 para los que nunca hayan jugado un RPG de toda la vida. Así que vamos a hablar de unos cuantos conceptos. Primero de ellos es el concepto de dificultad. Un personaje quiere hacer una acción. Esa acción tiene que tener una dificultad. Por ejemplo, no es lo mismo saltar de un salto de la acera a la calzada o de la calzada a la acera que tener que saltar en un desfiladero un salto mortal enorme que hay que tomar mucho impulso y caer en una zona predeterminada que se puede derrumbar si lo hacemos con mucha fuerza mientras el sitio donde estamos saltando se caen. El primer ejemplo es una dificultad muy fácil, casi irrisoria, que casi no se tiene que hacer ni siquiera una tirada. Y el segundo es casi imposible, salvo para gente que tenga habilidades acrobáticas excepcionales. Entonces, para superar una acción, el sistema suele elegir una dificultad entre un valor de 1 o 20. Incluso puede ser más. Aunque nunca puede ser, bueno, a veces puede ser en los juegos de rol puede ser menos de 1, pero aquí en Kaiserskud nunca puede ser menos de 1 o más de 20. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos la dificultad, vamos a poner que es 10, ¿vale? La dificultad es 10, porque es moderado. ¿Ok? El jugador tiene que superar esa dificultad tirando un dado de 20 caras. Por eso, la tirada es de 20, porque el dado es de 20. Esto, el tirar un dado de 20 caras, es lo que se denomina una tirada. ¿Ok? Entonces, a esa tirada hay que añadirle los bonos de habilidad del personaje. Y que puede que al personaje le falte una pierna y casi no salte, o que sea un acróbata del circo experimentadísimo. ¿Ok? Entonces, puede que tenga una agilidad casi imperfecta, o que tenga una agilidad de una patata, que no se mueve. Puede que haya una habilidad específica que tenga el personaje, que solo se aplique a las tiradas de salto, y que nuestra tirada nos mejore el resultado. O puede que este personaje tenga vértigo y sea incapaz de saltar cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, todas estas modificaciones, tanto positivas como negativas, se aplican a la tirada. Y una vez tenemos la tirada, más los bonos, tenemos el resultado de la tirada. Puede que hayamos sacado menos que la dificultad y hayamos fallado, o puede que hayamos sacado tan poco que sea... Espera, perdón. Puede que hayamos sacado más que la dificultad y hemos fallado. Puede que... Perdón, al revés, es que es al revés. Me estoy liando. Puede que hayamos sacado menos que la dificultad y hemos fallado. Puede que hayamos sacado tan poco que sea una pifia monumental y trágica. Puede que superemos la tirada y saltemos sin más. Y puede que hayamos sacado un 20 en el dado. Da igual los modificadores que sea. Y esto se suele llamar crítico natural y es una victoria absoluta. Entonces, una vez que tenemos el resultado, ya hemos dicho que hay varios resultados, puede ser mejor o peor, podemos generar una consecuencia a esta acción. Entonces, el jugador salta, el jugador se mata, el jugador salta pero tiene que hacer otro salto, el jugador cae pero sobrevive, etc. Así con todo. Todo lo del juego va a base de tiradas. Entonces, a diferencia de lo que se piensa de los atributos, las habilidades y los bonos se aplican a todo el videojuego en sí. No solo al combate. No solo utilizamos los bonos y los atributos para combatir, sino para casi todas las acciones que se pueden hacer en el juego. Ejemplos de juegos que hacen esto. Tenemos Valdur's Gate 3, que nos demuestran lo importante que son cómo mostrar bien las tiradas dentro del juego al jugador. Aunque lo normal no es Valdur's Gate. Valdur's Gate es una excepción. Lo normal es que en los juegos RPG se oculten las tiradas al jugador y las consecuencias de las tiradas casi siempre. En Case of Cud, las tiradas casi solo se muestran en combate, pero solo se muestran para aquellos que saben leerlas. Para eso tienes que saber cómo funciona la mecánica del combate. Y en base a eso puedes más o menos intuir lo que ha pasado. Entonces, aclarado el tema de las tiradas y las dificultades, vamos a hablar sobre los atributos de los personajes. En el episodio anterior vimos cómo se creaba un personaje entero de cero, con todos sus orígenes, sus implantes o sus mutaciones, etc. Y cómo llegamos a esta pantalla. Y os recomiendo que antes de ver este episodio veáis el anterior, si queréis estar al tanto de todo. Los personajes tienen, aparte de estos atributos que se ven, unos atributos llamados ocultos. Aunque no es que estén bien escondidos, que se diga. Estos atributos que tenemos ocultos los iremos viendo durante la creación. Los atributos que tenemos en pantalla se suben principalmente cuando se sube nivel. Cada X nivel se puede subir un atributo en concreto o puedes subir X atributos a la vez. Luego, también adicionalmente, las mutaciones y algunos implantes nos pueden dar más atributos. Incluso alguna que otra equipación nos puede subir los atributos. ¿Ok? Esto es como se conoce con el nombre de bono. ¿Vale? Entonces, el bono al atributo. Entonces, los atributos generan bonos de atributos. Cuanto más alto es un atributo, más alto es el bono del atributo. Y los tenéis debajo. Fijaros que aquí debajo tenemos un menos 1, un menos 2, 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 un menos 2. Si subimos el atributo, pasa a ser menos 1, pasa a ser 0, o pasa a ser 1, incluso 2. 3, 4, 5, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los bonos son lo que realmente influyen en las tiradas. Esto de aquí es lo importante. No los 24, porque da igual que tengamos 23. Perdón, da igual que tengamos 22 que 23. Seguimos teniendo 3 de bono. Con lo cual, lo importante, insisto, es el bono y no el atributo. ¿Ok? Como veis, por cada nivel par del atributo, sube el bono. Y además, insisto, que los bonos influyen en las tiradas y luego veremos en qué influye cada bono de cada atributo. Entonces, también hay que decir que da igual tener un 10. Por ejemplo, bueno, da igual tener un 14 que un 15 en un atributo. Pero hay una cosa en la cual no da igual tener un 15 que un 14 en un atributo. Y es el tema de requisito para habilidades. Igual hay alguna habilidad que solo podemos utilizar si tenemos 15 de fuerza. Aunque 15 y 14 nos den el mismo bono, si nos interesa tener 15 y no 14, porque tenemos acceso a esa habilidad. Normalmente, intentaremos especializarnos en habilidades que coincidan con nuestros atributos más fuertes. Con lo cual, no suele ser común tener que subir un atributo muy bajo para utilizar una habilidad. ¿Ok? De todas formas, esto lo trataremos en profundidad en otros capítulos. Ahora vamos a ver para qué sirve cada capítulo por separado. Y vamos a empezar por la primera característica de todas, que es la fuerza. La fuerza es una estadística que simboliza la fuerza bruta del personaje. Influye notablemente en el combate cuerpo a cuerpo. Cuanto más fuerza, más penetran nuestras armas en la armadura del enemigo. Podemos golpear tan fuerte que rompemos literalmente la armadura del enemigo. Pegamos un PIM. Aunque hay que tener en cuenta que las armas tienen una penetración límite, porque por mucha fuerza bruta que empleemos, pocas armaduras vamos a romper con una espada de goma. Si es una espada de hierro, puede golpear más fuerte que si es una espada de acero. Aguanta más el material para penetrar la armadura. Entonces, además, también la fuerza aumenta el nivel de daño que hacen nuestras armas una vez que impactan. Y la fuerza también impide que nos derriben al suelo con un golpe. Porque nos pueden derribar al suelo y en el suelo somos más vulnerables. También, y casi esto es lo más importante de todo, influye en el peso que podemos llevar encima. Porque en Case of Cuts, todo lo que llevamos en el inventario pesa, incluido el agua, la comida y el equipo que llevemos encima. Y hay un límite de peso, con lo cual no nos podemos pasar de él. Luego, la agilidad. La agilidad es lo contrario a la fuerza bruta. La agilidad es la rapidez y la precisión. La agilidad se aplica tanto en ataque a distancia como en ataque cuerpo a cuerpo. Y también nos permite movernos más rápido, como por ejemplo, para esquivar ataques. Una agilidad alta nos permite acertar con el golpe de nuestras armas a los enemigos. Da igual que sean cuerpo a cuerpo, que a distancia, insisto. Bueno, suele ser, aún así, una stat para clases a distancia, porque cuando tú golpeas con un arco, importa más dar al enemigo que darle con fuerza. ¿Ok? Porque ya sabéis que la fuerza sin control no sirve de nada. Luego tenemos la dureza. La dureza representa la constitución del personaje, lo que aguanta el personaje. Cuánto daño puede resistir, cuánto puede resistir a los elementos o cuánto puede resistir a las enfermedades. Influye principalmente en la cantidad de puntos de vida. Porque aunque tengamos una fuerza gigantesca, sin esta estadística nos puede matar con dos golpes. O sea, puede ser un tío súper bruto de la hostia que te coge, te da con el hacha y te la hunde hasta la cabeza. Pero le das tú dos espadazos y lo matas, porque no se ha subido la vida. La vida es una estadística importante. Da igual que vayas a distancia, que vayas a melee. También influye en la generación de vida por turno de nuestro personaje, porque podemos recuperar vida. Podemos recuperar más puntos de vida. Cuanto más dureza tengamos, tanto en batalla como en descansando. Esto es muy importante. Entonces, esta estadística es literalmente una estadística vital. Luego tenemos la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de pensamiento de nuestro personaje. Un personaje inteligente puede hacer más habilidades que uno que no lo es. Además, un personaje inteligente es más hábil al manipular artefactos tecnológicos. Y la inteligencia, a diferencia de en videojuegos RPG normales, la inteligencia no se asocia a la magia, sino que se asocia a la habilidad y a la tecnología. Luego tenemos la fuerza de voluntad. Que es la que hace que tengamos más poder mental. Es como la dureza, pero a nivel psíquico. Hace que nuestras habilidades también se recarguen más rápido. Y hace que resistamos a los ataques mentales de los enemigos. Y sí, aquí hay poderes psíquicos como, por ejemplo, la fuerza de Star Wars. O los poderes de Stranger Things. De Telekinésis y que marcosas por ahí. O incluso, que es un ejemplo muy clásico, es el tipo psíquico de Pokémon. Pues existe aquí en Kaisos Kuz. También, la fuerza de voluntad. También hace que nos podamos curar más rápido. Porque si una persona necesita mucha fuerza de voluntad, pues también debería poderse curar. Si quieres usar poderes mentales o quieres defenderte de ellos, esta es tu habilidad principal. Y por último, tenemos el Ego. El Ego, casi la mayoría de juegos, el Ego se le conoce como el nombre de carisma. En Valdurgex, por ejemplo, es muy importante. Esta habilidad es la habilidad de autoproyectarse al exterior y manipular a los demás. Con el Ego podemos dominar todas las mutaciones mentales. Si queremos utilizar poderes mentales, tenemos que utilizar Ego. Sí o sí. Y además podemos utilizar el Ego para influir y controlar a los personajes o comerciar a nuestro favor. Luego también, esto es una cosa muy importante que tenemos que comentar. Que es una característica muy polémica. Porque para los jugadores experimentados en Kaisos Kuz, es la peor de todas las estadísticas. Porque no aporta ninguna mejora de supervivencia en el combate. El comercio se suele considerar una estadística menor frente al combate. Es más importante sobrevivir en el combate que comerciar mejor. Y también es considerado inútil en la parte referente al poder mental para los que no lo usan. Porque si tú vas a utilizar fuerza o agilidad, ¿para qué quieres Ego? Si no vas a usar poderes mentales. Si usarás poderes mentales ya lo tendrás. ¿Ok? De todas formas, como en el resto de características, siempre es mejor dejar el bono por lo menos a cero. Para que no nos penalice tenerlo a menos uno o a menos dos. ¿Ok? Y luego tenemos un montón de atributos ocultos. Que principalmente se calculan en base a estos atributos iniciales. Vamos a hacer un momento, una visita a la wiki de CabeSolkuz. Para ver un ejemplo de atributo oculto. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a venir a, por ejemplo. Voy a buscar. ¿Vale? Mira, este. Este atributo nos sirve. Vamos a cambiar la escena para que lo podáis echar un vistazo. Vale. Este es el atributo oculto. Y digo oculto porque el cálculo, la fórmula es oculta al jugador. Este atributo es la vida. Siempre vas a ver la vida de tu personaje. ¿Ok? O sea, no está oculto. Oculto es como se calcula. Ahora le echaremos un vistazo. Por ejemplo, se tira un dado de 20, se lo suma 2 y se multiplica por el modificador de fuerza de voluntad. Y él se suma también el modificador de fuerza, perdón, de dureza. Y esto, todo esto se divide por 100. Esta fórmula, que luego además tiene un montón de modificaciones, esta fórmula está oculta para el jugador. No te sale siempre la fórmula. ¿Ok? Por eso se le suele llamar atributos ocultos. Pero no porque estén ocultos, sino porque la vida, por ejemplo, es un ejemplo perfecto de atributo que vemos todo el rato en el personaje. ¿Ok? Entonces, estos atributos normalmente tienen una fórmula de cálculo bastante compleja. Y con muchos factores. Luego, casi todas las fórmulas, bueno, todas las fórmulas que hay en el juego las podéis ver en la Wikipedia. Y os aconsejo encarecidamente que la visitéis siempre que tengáis alguna duda. ¿Vale? Los atributos ocultos más complejos que nos interesan son los que están relacionados con el combate. Y estos los vamos a cubrir en otro episodio que será el relativo al combate. ¿Ok? Los acabaremos viendo todos en esta guía. Volvemos al juego y seguimos explicando el resto de cosas. ¿Vale? Entonces, seguimos. Como hemos dicho antes, la forma más común de subir los atributos es mediante la subida de nivel. Cada tres niveles se dispone de una subida de atributo alternando entre más uno a uno que elijamos o más uno a todos. Por ejemplo, al nivel tres eliges un atributo que quieres subir un punto. ¿Vale? Yo que sé. Subo un punto la fuerza. ¿Vale? Y en el nivel seis, o sea, tres niveles después, al nivel seis, todos los atributos suben un punto. En el nivel nueve volveríamos a subir un punto solo a uno. Y así todo el rato. ¿Vale? El hecho de que cada X niveles se suban nuestros atributos masivamente, eso hace que podamos equilibrar nuestro personaje. Porque si solo pudiéramos subir un punto a la vez, no llegaríamos a todo. ¿Vale? Por ejemplo, el juego con esta mecánica nos asegura que nuestra vida cada X niveles sube, aunque no invertamos puntos en ella. ¿Ok? Entonces, como habéis notado, habrá niveles en los que no se sube absolutamente nada. Y por eso tenemos para ello las mutaciones y las habilidades. ¿Ok? Los personajes mutantes por cada nivel tienen siempre dos opciones. Pueden subir una de sus mutaciones que ya tienen, o pueden elegir al azar una nueva mutación entre tres posibles. Y a medida que el personaje avanza, se puede acumular una cantidad monstruosa, literalmente, de mutaciones. ¿Ok? Luego, los personajes, adicionalmente, al subir de nivel, reciben puntos de habilidad. ¿Ok? Los True King reciben más. Para compensar la ausencia de mutaciones. ¿Ok? Las habilidades se pueden subir con estos puntos de skill. Vamos a coger un personaje y vamos a hacer un personaje nuevo para que veamos este tema. Porque así será mejor. Vamos a coger un preset y el primero que pillamos. Este, este. Este así. Y vamos a Jopa. Y ahora veremos el tema de las habilidades. ¿Ok? Vale, se ha cascado el programa. Pues nada. Insisto, si vais muy rápido con el juego, puedo que os haga Chocapic. Así que id con cuidado. No deja de estar en una beta. Todavía no es la versión 1.0. Vale, ahora parece que carga. Vale. Son un classic. Son presets. Mutante de human. El pirotauro. Y aleatorio. Y Jopa. Vale, ahora. Mejor. Qué desastre. Mira que me ha explotado mucho haciendo pruebas. Creando personajes, pero nunca me ha explotado en este paso. Entonces, vamos a. El tema de las habilidades. Vale, aquí. Veis que arriba tenemos. Bueno, tenemos un árbol. De habilidades enorme. Cada árbol de este tiene un montón de habilidades. Y si os fijáis, arriba. Tenemos. SP. Que son los skill points. Esto lo vamos a ir explicando. Entonces. Los skill points. Insisto. Los dan por subir de nivel. Leis las habilidades. Se pueden subir de nivel con estos puntos. Los trulkin. Como no tienen mutaciones. Pues tienen más habilidades. Para subir. Que los mutantes. Entonces. Todas las habilidades. Tienen un requisito. Ya sea de una habilidad previa. O de un atributo. Por ejemplo. Por ejemplo. En las hachas. ¿Qué pasa ahora? Con el programa. Ah, vale. Perdón. En las hachas. Si tú quieres tener. La habilidad de. De. Por ejemplo. De. Decapitar a un enemigo. Antes tienes que tener. La de desmembramiento. Que por ejemplo. Este tío la tiene. Y además. Si quieres utilizar. La habilidad de decapitamiento. Necesitas 25 de fuerza. Con lo cual. Normalmente. La gente que utiliza hachas. Son personajes. Que tienen una gran fuerza. ¿Ok? Sin embargo. Por ejemplo. Tenemos las acrobacias. Que necesitan agilidad. ¿Vale? Para tener esta. Esta habilidad. Necesitas. 23 de agilidad. Entonces. Uno. Normalmente. Suele coger las habilidades. En función. A sus atributos. ¿Ok? Y por ejemplo. Vamos a coger. Las. Primeros auxilios. Utilizan. Inteligencia. La dureza. Utiliza. Dureza. Claro. Obviamente. Y. Luego hay cosas aquí. Como. El. Self. Self. Discipline. Que utiliza. Willpower. Que esto es básicamente. Para recuperarse. Mejor. Y la persuasión. Por ejemplo. Necesita ego. Que esto es. Lo típico. Para. Manipular personajes. Hay un montón de habilidades. Con sus. Requisitos. Entonces. Los puntos. De. De habilidad. Como hemos dicho antes. Se reciben cada nivel. Pero no es obligatorio. Gastarlos. Se pueden ahorrar. Y gastar de golpe. En otra habilidad. Si te dan. Por ejemplo. Cada. Cada. En. Cada nivel. Te dan 50 puntos. Y tú quieres una habilidad. Que son 100. Pues a los dos niveles. Ahorrando. Puedes gastarla. No los pierdes. Ok. No se pierden los puntos. Por no usarlos. Se acumulan. Ok. De hecho. Puedes acumular puntos. Y de repente. Te da. El capricho. Te coges una habilidad. Con la mitad de los puntos. Que has acumulado. Y sigues acumulando. Vale. No pasa absolutamente nada. Y luego. Por último. A diferencia. De RPGs. Como Elder Scrolls. O incluso. El modo aventura de Dragonford 3. Las habilidades. No. 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 Se suben. Al ser utilizadas. Así que. Puedes hartarte. De cocinar. Que tu personaje. Por cocinar mil veces. No va a ser un buen chef. A no ser que vayas aquí. Inviertas. En. La habilidad. De cocina. Y para. Invertir. En la habilidad de cocina. Vas a tener que necesitar. Inteligencia. Ok. Entonces. Lo dicho. Para subir habilidades. Hay que subir nivel. Y gastar los puntos. Y tener los atributos. Necesarios. Y. Para terminar. Con. Este. Tutorial. Vamos a hablar. De una cosa. Importante. Y. Es que. Me gustaría. Daros un consejo. Para. Vuestros. Personajes. En. Case for good. Lo más poderoso. Independientemente. De las mutaciones. Implantes. Cibernéticos. Que siempre. Lo más poderoso. Para todos los personajes. Independientemente. Del tipo que sean. Son las habilidades. La construcción. De personajes. Se debería. Enfocar. A las habilidades. Lo que quiero decir. Es que si tú quieres. Por ejemplo. Enfocar un personaje. A que utilice la mayor cantidad. De espadas. O de pistolas. O de cocina. O de lo que sea. Tienes que invertir. Los atributos. Y las habilidades. Necesarias. Pensando. En lo que quieres hacer. Y no subir. Por ejemplo. La fuerza. Porque sí. Porque me parece. Que tengo. Que pego poco. No. Tú. Tienes que ir. Centrándote. En habilidades. Y conforme. Las habilidades. Son mejores. Ya sabes. Que piden más requisitos. Y son más caras. Entonces. Necesitas subir. Más atributos. Y esto es. Una rueda. Que no para. Entonces. Cuanto más. Subes de nivel. Más caro es. Subir la habilidad. Entonces. Siempre. Se recomienda. Si tú quieres una habilidad. Por ejemplo. Cocinar. Que inviertas en. Inteligencia. Ok. Que inviertas en inteligencia. Y que te la consigas. Luego. Las habilidades. Al principio. Los puntos de atributo. Al principio. De nivel. Son más baratos. Si tú necesitas. Una habilidad. Como cocinar. Que es casi obligatoria. Pero te pide. 15 de inteligencia. Intenta. Los primeros niveles. Que es más fácil. Subir de nivel. Subir la inteligencia. 15. Te compras. La cocina. Ya no la tocas más. Se acabó. Pero. Intenta. Utilizar los puntos. De los primeros niveles. En habilidades. Útiles. Por ejemplo. Esta. Que no vayas. A subir. Pero que necesites. El primer punto. O el segundo punto. ¿Vale? Entonces. Obviamente. Nuestros primeros personajes. No sabréis. No os vais a conocer la lista de habilidades. No sabéis las mutaciones que hay. Ni los implantes. Y vais a estar. Perdidísimos. Gastando puntos. Os dará. Pues. Os dará por llevar un. Un arco. Y gastaréis en arco. Luego vais a descubrir. Que los. Rifles son mejores. Y empezaréis a instalar. A poner puntos en los. En los rifles. Y os va a costar. Y luego. Vais a descubrir. Que. Que os gusta más ir con un hacha. Porque os habéis encontrado un hacha muy buena. Entonces. Vais a tener que. Venir a la. A las hachas y subirla. Etcétera. 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 ¿Vale? Para conocer. Todas las habilidades. Y posibilidades del juego. Desde el inicio. Es casi. Medio imposible. Y además. Para muchos. Es un spoiler. Porque les gusta ir. Poco a poco. Entonces. Si eres. Uno. De los que. Piensa. Que es mejor. Saberlo todo. Pues. Haremos un tutorial. De todas las habilidades del juego. ¿Vale? Y lo tendrás. En la descripción. Si lo necesitas. Y. Si no. Pues en ello. También. Entran en juego. Las guías. Y los consejos. De jugadores más experimentados. Y de gameplay. ¿Ok? Como por ejemplo. En esta guía. Así que no os perdáis. El. Próximo episodio. Donde vamos. Por fin. A crear. Nuestro primer personaje. En Caves or Cuds. Y. Dicho lo cual. Nos vemos. En el. Siguiente. Episodio. Hasta luego. Dicho lo cual. Dicho lo cual. Dicho lo cual. Gracias.